¿Qué tal, jugones? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en Diablo 4, una vez más. Y nada, os quería saludar y, bueno, en principio, pues ver la continuación de la campaña, por dónde la dejamos. ¿Vale? Como sabéis, en vez de ir al acto 1, yo empecé por el acto 2, ¿Vale? Como sabéis, se puede hacer, ¿Vale? Se puede ir pasando los 3 primeros actos en el orden que tú quieras, ¿Vale? Eso no hay ningún problema. Entonces, yo primero hice el acto 2, ¿Vale? Yo primero me puse a hacer el acto 2. Pero he descubierto que para lo de los caballos hay que llegar al 4, por lo cual da igual el orden en que lo hagáis, ¿Vale? Tienes que completar los primeros 3 actos, ¿Vale? En el orden que vosotros queráis. Y luego ya vais a poder, en este caso, poder pillar la montura, ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poco mi inventario. Como veis, estas son las armas que tengo. Me han mejorado todas, ¿Vale? Para ser un poco más contundentes y más fuertes. Y lo que vamos a hacer, ¿Vale? Ahora mismo, es, pues, bueno, pues, vamos a... A viajar e intentar completar ya el acto 3, ¿Vale? Tenéis los drops activados por si queréis conseguir las nuevas recompensas que han puesto esta semana. ¿Vale? Esta semana las recompensas que han puesto de drops, ¿Vale? Si estáis viéndome por la plataforma morada, recordad que siempre en el canal podéis verlo por los dos lados. Tanto por uno que por otro. Pero si me veis en directo cuando estoy en la plataformita moradita, pues, podéis recoger esas recompensas de drops. Además, deciros que esta semana tenemos de mago, ¿Vale? La semana que viene tendremos recompensas de druida, ¿Vale? Que me vendrán bien a mí. Entre... Entre los que más estoy afectado. Eh... Y bueno, vamos a... A ver qué ha pasado. ¿Vale? Vamos a hablar con nuestro querido amigo Donan, porque salió a parda. De hecho, algo ha pasado, que no hay nadie en el pueblo, ojo. Ah, bueno, sí, un poco gente aquí. Pero ha pasado algo, mirad. Están todos como mirando para allá. Así que mirad, mirad, mirad. Están todos aquí, tío. Vale, pues tendremos que derrotar a Astaroth, no hubiera de otra. Vale, tenemos que llegar aquí, donde está Donan, y... Pues... Ir a esta zona, a luchar contra Astaroth. Sí, ese es el can con el que nos enfrentamos antes. Están... Están aquí. Yorin puede resistir. Es fuerte. Yorin! Yorin! Te ha estado esperando. ¿Dónde? ¿Dónde está? Adelante. ¡Hijo mío! ¡Te odianaba! ¡Lloró hasta que sus lágrimas fueron llamas! Haz lo que debas, Astaroth. Tengo lo que vine a buscar. Bueno, pues empieza el combate contra un boss. Así que vamos a ver qué ocurre. Ese hombre se ha quedado bien parado. Es bastante duro. Ahí sí me ha cazado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.